¿Qué es la feria de Ciencia y Tecnología? Déjame hacerte un pequeño ajuste. Más que una competencia, un espacio en donde el colectivo de alumnos que participan en la feria a nivel de toda la provincia tiene una oportunidad de presentar, un espacio de participación. Me gusta participar. Sí, más participación. Me gusta que hay una premiación también, la distinción, un trabajo importantísimo de evaluación de todos los trabajos para distinguir los mejores, porque los mejores, unos 20 aproximadamente, deben pasar a la instancia de la Feria Nacional, que se va a hacer en noviembre. Pero, de todos modos, nos gusta más presentarlo como un espacio de participación, de trabajo, de exponer, y por suerte que también hay una esperanza de ellos, que tienen que salir distinguidos, premiados. Pero, nos importa fundamentalmente que esta feria provincial cumple 50 años, fue creada, instituida por el doctor Alberto Pascual Magistegui, que hemos tenido la lamentable pérdida de su vida hace unas semanas atrás. Y en honor a él, es que lo hemos celebrado, lo hemos festejado en vida, el reconocer su trabajo, su trayectoria, pero ahora también vamos a instituir el nombre de la Feria Provincial, como Alberto Pascual Magistegui. Muy buena experiencia. Estamos como, digamos, tirando la casa por la ventana porque va a ser una feria totalmente distintiva y con un enriquecimiento en contenidos que precisamente lo proponemos con motivo de estos 50 años. No solo va a estar la presentación de los trabajos de los alumnos con sus profesores, sino también nos vamos a acompañar desde el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Agencia Córdoba Turismo y de la Agencia Córdoba Cultura, por ejemplo, el Área de Salud también, el Área del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos también, con muestras de las cosas que estamos gestionando en la provincia que implican ciencia y tecnología y que queremos mostrarles a nuestros alumnos que lo que están haciendo ellos tienen un futuro, una esperanza en las cosas que nosotros les vamos a presentar ahí para que ellos se vean proyectados y que en el día de mañana ellos puedan estar comprometidos con la tecnología, el desarrollo y la aplicación del conocimiento en la parte de la producción, de las cosas que vamos a mostrar ahí que también le vamos a dar la oportunidad que toda la ciudadanía de Córdoba tenga la posibilidad de visitarla. Una proyección futura y una aplicación concreta que es algo muy importante, Walter. Vos mencionabas al inicio que van a participar alumnos y veía recién en una suerte de animación que tiene el Ministerio que también hay cuerpos docentes, evaluadores. Así es. ¿Son muchas, digamos, las personas que participan de esta feria? Sí, sí. Aproximadamente van a ser unos 600, 700 alumnos con unos 150, 200 docentes que evalúan. ¿Qué evalúan? Los docentes evalúan. ¿Esos trabajos? Los trabajos. Este es un trabajo, por cierto, colaborativo con el Ministerio de Educación. Vamos al Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está en nuestra cabeza, pero somos pares en esto porque intervenimos en el ambiente educativo. Y esos alumnos, perdón, ¿pueden ir en grupos? ¿Van de forma individual, acompañados por su docente? Sí. La idea es la siguiente. En este mes, durante el mes de agosto, comienza el proceso de las ferias zonales. Hay 43 lugares en la provincia, localidades en donde se celebra la primera instancia de la feria. Bien. Ahí se presenta, tenemos casi más que duplicados los encuentros zonales de este año, para darle chance a participar, mayor nivel de participación en la provincial. En cada zonal se reúnen los proyectos, son evaluados. De ahí los mejores pasan, aproximadamente en un orden de unos 250 proyectos, a la instancia provincial. Y en la instancia provincial, de todos los niveles. Desde el jardincito, primario, secundario, adultos, terciarios, inclusive hasta participan de una modalidad muy particular las personas que están en condiciones de encierro. ¿Está bien? Entonces, se le da espacio a todo el espacio educativo para que lleguen y participen a la provincial. Y en la provincial van acompañando, son dos alumnos con su profesor o profesora. No podemos albergar a todo el colectivo de proyectos que participan, pero se reduce a dos alumnos, una docente, un docente. Y, a su vez, a la par, los docentes evaluadores. Perfecto. Que tienen la tarea. La provincial ya sería para, estaba viendo, septiembre, si no me equivoco. A comienzos de octubre. A comienzos de octubre. Comienzos de octubre, bien. ¿Y tiene algún costo para las personas que participan? No, no, no. Es totalmente entre, cubrimos los presupuestos de traslado, hotelería, comida, de todo ese colectivo de alumnos y docentes. Es un esfuerzo importante, una inversión importante, inversiones que hacemos en la provincia. Así es, sí, sí, claramente. Y la verdad es que es una satisfacción ver que todo está en proceso, que estamos pudiendo llegar sin dificultades a tener todo ordenado en la feria. El acceso para todo el público es libre y gratuito. Eso es importante. Queremos que la gente vaya a ver lo que nuestros alumnos están trabajando en las temáticas más avanzadas. Realmente es digno de ver... ¿Algún caso que recuerdes desde las ferias anteriores, por ejemplo, algunos proyectos ganadores? ¿Cómo para un ejemplo de qué tipo de...? Están en todos los temas. En temas de alimentos, en temas de energías alternativas, en el tema de TICs. En desarrollos realmente significativos. Hay un caso en particular, que es una escuela de Belville, en una escuela vinculada a las tecnicaturas en alimentos, que fue premiada por un desarrollo que hicieron de poner en valor alimenticio un subproducto de la industria frigorífica. En uno de los efluentes que hay están algunos elementos de sangre, de la sangre de los vacunos, que el olor, el sabor, el color realmente hace que eso no sea aprovechable, aunque tiene un alto valor nutritivo. Estos niños, estos chicos de esta escuela, los tomaron ese producto y lo formularon en un preparado de una sopa totalmente exquisita. Yo lo he probado. Increíble. Y que es de altísimo valor nutritivo y bajo costo para los sectores de las comunidades más marginadas de nuestra sociedad. Realmente un trabajo. Y fue premiado en la feria nacional. Pasaron a la provincial, después a la nacional y fue distinguida por Fulbright y los llevaron a la feria de ciencia de Estados Unidos en California. Realmente fue superador el trabajo. Es un modo de ejemplo. Sí, sí, no, no, claramente. Otro trabajo con cabras, trabajando con chagas, otro trabajo en el área de las tics, trabajando con desarrollo a través de estos nuevos computadorcitos que se consiguen de bajo precio como el Arduino, sino para la regulación y la administración de temperatura, humedad, riego en invernaderos, para la producción de hortalizas orgánicas o hidropónicas. No, cosas que realmente muestran la potencialidad que tiene en el despertar las vocaciones de los chicos. Sí, claramente tiene un impacto también, no solamente en la vocación de ellos, sino en la comunidad y en la economía, ya sea de las instituciones. Se está hablando de un frigorífico, de una escuela, incluso estamos hablando de ahorro energético. Tenemos algunos casos mapeados en donde los alumnos de los últimos años del secundario que ganaron una feria han pasado a la instancia productiva y han armado su propio emprendimiento y lo tenemos mapeado y los estamos ayudando a que se termine de consolidar con un emprendedor y con su empresita. Eso está muy bueno porque tiene cierta trazabilidad desde lo que es un proyecto escolar hasta una aplicación concreta y después convertirse en un emprendimiento, un negocio. Es que estamos hablando de emprender, ¿no? Pero tenemos varios temas, así que vamos a ir un poco más rápido en los que vienen. Hay una serie de tecnologías que, vos sabés, me pareció interesante rescatar de una organización que se llama Next Economy, la cual plantea que hay una serie de tecnologías esenciales que van a impactar y signar lo que es la economía del futuro. Estamos hablando de drones, inteligencia artificial, impresiones en 3D, realidad virtual. Bueno, estamos viendo un poco en placa las demás también, robótica y demás. Concretamente, ¿qué está haciendo hoy el Ministerio para tratar de aprovechar esta tendencia, capitalizar con los conocimientos que tiene el Recursos Humanos y llevarla a proyectos concretos en Córdoba, Huelve? Sí, mira, el gran desafío que tenemos desde el Ministerio es precisamente articular el conocimiento embebido en nuestro sistema científico-tecnológico con las empresas. Es realmente el gran desafío que tenemos. Tenemos una fuerte tradición en invertir, en generar conocimientos desde la nación y desde la provincia. Y en otras provincias pasa lo mismo, pero estamos débiles en esa suerte de articulación. Así que estamos poniendo la mayoría de nuestras naves, por así decir, y esfuerzo en hacer que esa transferencia, esa vinculación entre el conocimiento y el mundo empresarial exista. Por caso, en materia de todo lo que es impresión 3D, se está trabajando, se está financiando lo que es impresión 3D en materiales vinculados a biomateriales. Biomateriales son orgánicos, es para la gente. Sí, en el mundo de la medicina están empezando a utilizar prótesis, órtesis, que hoy se adquieren en el mercado, pero que tenemos una buena oportunidad porque nosotros en materia de biomateriales, que la mayoría vienen derivados del almidón, del maíz o de la papa o de la batata, actualmente esos biomateriales los estamos importando. Y tenemos las capacidades de producir la formulación de esos materiales que son aptos para la medicina y que ayudaría significativamente el desarrollo de la producción de insumos para la medicina en el mundo de la biomedicina, como se le llama. Y ahí tenemos financiamientos específicos a proyectos que nos han presentado para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. O sea, que en inversión 3D estamos muy proactivos, con demanda específica del sector productivo. De hecho, te quería acotar y sumar a algo que he escuchado que acá, incluso en la ciudad de Córdoba, se han hecho pruebas, cuando se va a hacer una cirugía, una intervención compleja, una prueba previa a la cirugía a partir de estos materiales 3D para evitar lo que es después en la cirugía final el error. Hemos también tenido proyectos el año pasado que hemos financiado en donde, usando tecnologías de procesamiento de imágenes a través de imágenes que se levantan con o tecnologías de rayos X o escáneres o otros tipos de tecnologías que se utilizan en el ambiente de los estudios cardiológicos fundamentalmente, en donde se puede mapear un corazón de un bebé recién nacido que tiene una problemática compleja en el génesis, en su formación. Entonces, se estudia primero sobre un producto impreso con impresión 3D, se arma la imagen que uno colecta en formato de tecnología digital, se lo pone en un formato con plástico, y después se hace la intervención primero trabajando sobre ese modelo que se ha impreso con impresión 3D, y una vez que se comprende cómo es el corazoncito, o también problemas de columna vertebral, que también aparecen problemas también con los pies de los bebés recién nacidos que tienen unas malformaciones, se evalúa primero con estas simulaciones reales y después se interviene en la práctica, se han ganado no solo tiempos, sino se han salvado vidas en forma significativa usando esta tecnología en el Hospital de Niños de la Provincia de Córdoba. Claramente ahí la tecnología irrumpe y favorece todo lo que es este tipo de prácticas, pero también sé que ustedes tienen ese eslogan que se ve cuando uno ingresa al ministerio que es ciencia al lado de la gente, y están llevando adelante una serie de actividades digamos de tipo itinerante. Me llamó la atención cuando veía el telescopio itinerante, el planetario móvil de Carl Sagan, que es un histórico científico, que hay una serie que hoy ha sido reeditada y hecha completamente en Netflix, que es Cosmos de Carl Sagan, que me podés comentar de eso, de cómo están acercando la ciencia a la gente y en el interior particularmente, que es algo muy demandado. Sí, sí, extremadamente demandado. Llama la atención a nivel de las intendencias la curiosidad que despierta en los chicos y la convocatoria que tiene el llevar el planetario itinerante y también un telescopio itinerante. Entonces uno puede ver en un modelo simulado que es el planetario, que es una carpa con un sistema de proyección del cielo, con una persona que realmente es un enamorado, un fanático de enseñar estas cuestiones, que es el encargado de presentar y explicar todo lo que se ve dentro del planetario y después verlo a través del telescopio y lo que han estado viendo adentro. Tenemos aproximadamente, en cada visita que hacemos en el interior, y vamos al interior del interior aquí, ¿no? 500 visitas por día. ¿Por día? Sí, de la comunidad que fluye a ese espacio, ver de qué se trata. Y lo interesante es ver que los chicos ahí pueden validar y preguntan sobre lo que han estado estudiando en el aula, lo que están viendo ahí. Y eso es un ejercicio interesante, que ellos puedan palpar eso y después que lo puedan ver en el cielo de noche con el observador. Es realmente increíble. La vinculación nos ha pasado cuando nosotros hemos estudiado, ¿no? El vincular lo que uno estudia con la realidad es un ejercicio que no es tan trivial. Y este nos sirve como ejemplo. Y la verdad que los chicos se entusiasman y preguntan y se interesan después por otras cuestiones, ¿no? Rápidamente viene el tema de las TICs. Es increíble cómo... Porque también hablamos de tecnologías digitales, de toda la vida que se viene en materia digital. Programación incluso, robótica. Programación robótica, que también vamos acompañando con los planetarios, con los robots. Y los chicos cómo se entusiasman. Y tenemos los robots tantos para armar para los chicos del nivel primario, o de programación para los del secundario, que son talleres que duran tan bien. Acompañamos al planetario. Es increíble cómo mueve todo. Realmente tenemos una satisfacción tremenda de ver que estamos haciendo algo por salir fuera del ambiente de la escuela. En la plaza nos reunimos y genera un ambiente realmente muy distinto. Claramente eso es acercar la ciencia a la gente. Y de hecho, bueno, mencionaba a los chicos y creo que se vienen las vacaciones de invierno. Y muchos padres estarán pensando en qué actividades pueden realizar con sus hijos de forma recreativa. Y bueno, hay una propuesta de actividades en lo que es el espacio de Plaza Cielo y Tierra, que está frente al Parque Las Tejas. Creo que estuviste en la inauguración, porque tiene temas vinculados también a la ciencia y la tecnología. En la gestión. El diseño de los contenidos dentro de la plaza fue un trabajo colaborativo entre la universidad, nuestro ministerio y el Ministerio de Educación. Y fue realmente un trabajo de seis meses, extremadamente arduo y duro, para darle el contenido que ustedes cuando entran a la plaza ven todo mapeado, con información a nivel del cielo, a nivel de la tierra, a nivel acuático, y en el subsuelo también a nivel mineral, con un dinosaurio que está colgado ahí. También la máquina de volar de Da Vinci, y hay un planetario también allá adentro, interesante de ver. Es realmente motivante. Eso es, la entrada es libre y gratuita para todo el mundo. Lo único que sí, tienen que hacer sus reservas, porque la cantidad de visitantes que tenemos, es realmente, y se vienen las vacaciones en julio. Y bueno, estamos viendo en pantalla, hablando de eso, una serie de actividades que va desde el próximo miércoles, jueves y viernes, por lo menos durante dos semanas, tenemos a jugar con ciencia, armando constelaciones, un poco lo que mencionabas vos, matemagia, una mezcla de... Sí, matemagia divina. Cuestiones artísticas. Pero bueno, también, Walter, nos toca hablar en el próximo... El taller con los títeres es muy bonito, ¿eh? ¿Ah, sí? También, entre ciencia y títeres, realmente es para sí. Pero que hagan la reserva, como decimos. Hay que hacer su reserva. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más, Walter. También invitamos al Museo de Ciencias Naturales de la provincia, que es fantástico, y que hoy genera tanto interés con lo que estamos descubriendo en el Cerro Colorado, con los restos de estas 20 personas de 2.500 años. Realmente se viene una movida fuertísima, pero las vacaciones de julio hay que aprovechar.